Hola Lazayistas, bienvenidos a la reunión preparatoria de la ACMEL, Asamblea Distrital de la Misión Educativa Lazayista. Cada cuatro años se realizan estas asambleas preparatorias para conocer los avances que las instituciones educativas del Distrito Lazayista de Bogotá han realizado durante todo este tiempo. Y debemos prepararnos para que el aporte de todos los lazayistas en Colombia continúe siendo un mensaje de esperanza que dé respuesta a los nuevos retos de la sociedad colombiana. Es la oportunidad de invitarlos a iniciar una carrera, el triatlón MELI. El triatlón es un deporte olímpico que consiste en tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y carrera a pie. En cada una de estas disciplinas deportivas trabajaremos temas que motiven la reflexión por la Misión Educativa Lazayista en nuestra obra local. Sean bienvenidos a esta competencia y que el ganador siempre sea la Misión Educativa Lazayista.